¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer un review de los correctores de Liguer, los Pro Concealer Estos correctores os los enseñé en el vídeo de los labiales también de Liguer, los Glaze Lip Paint Os enseñé que había comprado tres tonalidades y que os iba a enseñar pues un review un poco de cómo se utilizaban Y qué colores podemos utilizar Entonces, ese es el principal motivo porque ahora mismo tengo este careto Porque solamente llevo la base de maquillaje y hecha las cejas, no llevo nada más, ni máscara, ni colores de nada Así que nada, os voy a enseñar un poco más de cerca las tres tonalidades que he cogido Cómo se aplican en el rostro y cómo quedaría el resultado final Bueno, en relación un poco a las características sobre este corrector Pone que es de alta cobertura y a la vez es modulable, tiene una textura ligera y cremosa Y aparte no se meten en los pliegues, que esperemos que sea verdad Porque sabemos que muchos de los correctores se nos meten, o por lo menos a mí personalmente Se me meten estos plieguecitos de aquí y no me gusta nada Pone que también es un corrector que sirve para cualquier cosa Para cubrir ojeras, marcas que tengamos en la piel, rojeces, lo que queramos O sea, que es un corrector multiusos También va a ayudar a minimizar las líneas de expresión que tengamos alrededor del ojo Que esperemos que sea verdad Y luego viene en formato plastiquito, vale, en formato tubo Una de las cosas que, pichipicha, viene con un aplicador, vale Que te pone que es fácil para poder aplicar, vale Puede ser fácil para lo que es dejar el producto en la zona de la ojera Pero para poder extenderlo y que se asiente, no Yo creo que, nada No, la verdad es que lo he intentado alguna vez Ya veis que esto está ahora mismo ya usado Lo he intentado alguna vez y el aplicador como que no sirve para mucho Sirve bien si quieres dejar el producto Y luego ya trabajarlo con brocha o con incluso los dedos Pero lo que es ya directamente el tubo para poder aplicar, difuminar y todo No, es demasiado Luego, una cosa que me encanta es que vienen 18 tonalidades Entonces es súper fácil poder encontrar una tonalidad que te guste Para poder corregir la zona de la ojera Si quieres utilizar un corrector que sea el mismo tono de vuestra piel Pues tienes una tonalidad que puede valer Luego también tenemos tonalidades que es la que he cogido yo Un poco más oscuras para poder hacer un poco el contorno, vale Para poder marcar Entonces yo he cogido tres tonalidades diferentes Para poder corregir la zona de la ojera Para poder corregir imperfecciones que tenga la piel Y este de aquí los tenía todos al revés Que desgracia, pero bueno Y este de aquí lo he cogido para poder hacer un poco de contorno, vale Para poder marcar Entonces ya que todo el mundo habla también Y todo el mundo dice que es estupendo pues para todo eso del rostro Pues he cogido tres tonalidades para poder enseñaros bien Si me gusta como funcionan o no Y otra de las cosas que está súper bien Es que solamente son 5 dólares, vale Por arriba, por abajo Según donde lo busquéis, según que tiendas Según que página, bueno tiendas no mejor Según que página de internet Podéis encontrar que vale un poquito más, un poquito menos Pero la verdad es que son correctores muy, muy, muy asequibles Y luego viene, a ver si os digo cuánta cantidad de producto viene en cada tubito 8 gramos, vale, de corrector en cada tubo Como la cobertura es bastante buena Se supone que con muy poca cantidad de producto sería suficiente Y no hace falta que apliquemos demasiado Así que nada, vamos ya a aplicar los correctores Bueno, como os he enseñado antes Yo he cogido tres tonalidades diferentes Dos de ellas son un poco más para lo que es iluminar y corregir la zona de la ojera Una tiene un subtono amarillo que es esta en creamy base Y la otra tiene un subtono rosadito que es en el color natural, vale, en el tono natural Y luego he cogido también medium base Que es para poder hacer lo que es la zona del contorno Tenéis tonalidades mucho más oscuras que estas En caso de que vuestra piel sea un poco más oscura Tenéis tonalidades mucho más intensas Para poder utilizarlas si queréis utilizarlo lo que es para la zona del contorno del rostro Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar natural y creamy base en la mano Ya sabéis que lo que es el aplicador para mi personalmente como que no me gusta Entonces aprieto un poquito el tubo y dejo una pequeña cantidad de producto en la mano Y también voy a hacer lo mismo con creamy beige Apretamos y dejamos una pequeña cantidad Vale, quien dice pequeña dice mucha, no pasa nada Pero bueno, como veis la verdad que la tonalidad no está mal Lo único que esta de aquí arriba es mucho más rosadita en relación a la creamy beige, vale Natural es un poco más rosadita en relación a esta Voy a aplicar principalmente yo creo que esta para la zona de la ojera Y esta de aquí la voy a utilizar para poder iluminar el resto del rostro Entonces para la zona de la ojera voy a utilizar esta brochita de ELF Que es la Concealer Brush Y voy a coger pequeñas cantidades de producto Y vamos a ir aplicando Podemos aplicar con el dedo si queremos Voy a hacer este lado con brocha y este lado directamente con el dedo para poder difuminar Siempre que estéis aplicando correctores La parte final os diría que lo hicierais con el dedo Porque al tener el calor de la mano Como que se calienta, se asienta mejor y queda mucho más natural Vale, no lo hagáis todo siempre con la brocha Sino que siempre termine vuestros correctores directamente con vuestro dedo Yo creo que el color no está mal Lo único que es, yo creo que la misma tonalidad que el resto del maquillaje No va a iluminar mucho pero sí que va a corregir bastante Por lo menos mirar ambos lados de mis ojos se corrige bastante Entonces yo creo que sí que debería coger un color un pelín más claro Un tono más claro para lo que es el resto del invierno Yo creo que sí Pero la verdad que lo que es la zona de las ojeras se ha corregido bastante bien Con muy poca cantidad de producto porque todavía me queda bastante en la mano Vamos a coger un poquito más Y aplicar principalmente en las zonas que solemos tener más problemáticas Que es la zona más del lagrimal Y podemos ir bajando y haciendo ese triángulo para poder ya iluminar Y la verdad es que me gusta porque se difumina bastante bien y se asienta bastante rápido Y el resultado a mí personalmente de momento me gusta Sobre todo es que la diferencia entre ambos ojos es flipante Pero bueno, ahora vamos a seguir con el tema de la iluminación Voy a hacer lo que es la zona de la frente y la zona de la nariz Y voy a utilizar la tonalidad natural, ¿vale? Que es el color más rosadito Voy a coger primero con el dedo y voy a aplicar en algunas zonas Y ya tengo aplicado donde quiero iluminar el rostro Ahora yo me parezco cara india pero no pasa nada Ya sabéis que la zona de los iluminadores tenéis que aplicarlo donde incide la luz del sol, ¿vale? Que sería la zona de la frente, la zona de arriba de la nariz, la zona de encima del labio Un poquito los laterales y luego esta zona de aquí del pómulo, ¿vale? Ya que el corrector, digamos, no es tan clarito como para poder corregir e iluminar a la vez Simplemente he aplicado en la zona donde quiero iluminar, ¿vale? Sin meterme en lo que es la zona de la ojera Voy a utilizar esta flecha que es de Real Techniques Que es la Buffing Brush Y la vamos a utilizar pues eso En movimientos circulares Y de momento tendríamos corregido iluminado el lado izquierdo Y ahora ya iríamos a lo que es la zona del contorno Ya os he dicho que voy a utilizar en el tono Medium Base Haciendo lo mismo, aplicar primero en la mano Vamos a dejar aquí el producto Y voy a utilizar, voy a utilizar Yo creo que esta que también es de Real Techniques Que es para hacer el contorno Y este simplemente voy a cogerlo primero con la punta de la brocha Y tenemos que marcar lo que es en la parte de arriba de la oreja Como en dirección a la boquilla del labio, ¿vale? A la comisura Como una línea recta Pero sin llegar hasta aquí, ¿vale? Un poco como mitad ceja ¿Vale? Como llegando hasta aquí Es la única parte que tenemos que aplicar el contorno Como habéis visto también podemos aplicar un poco aquí en esta línea Entonces como que remarcamos más Si tenemos un poquito de papadita Nos ayuda como a ocultar la zona Y también vamos a marcar un poco la zona de la frente Si tenéis la frente muy grande Podéis bajaros un poquito más Entonces así digamos que la cortáis Y si no simplemente pues marcáis un poquito en esta zona Pues para poder hacer todo lo que es el marco Como digamos así, ¿vale? Para poder remarcar bien todo lo que es la zona Donde digamos tengamos las sombras del rostro Entonces la zona de la frente Toda la línea del pelo Y si queremos podemos pues marcar un poquito más la zona del pómulo Porque he intentado hacerlo muy natural Para que vayamos de poco a poco Que no de primeras diga Madre mía, esto no tiene solución Te prefiero ir poco a poco Así que voy a ir cogiendo pequeñas cantidades de producto Y otra vez Vamos a empezar a marcar Y con lo que me queda en la brocha Simplemente paso un poquito por el lateral de la nariz ¿Vale? A mí no me gusta hacer el contorno completamente en la zona de la nariz Porque no me gusta nada como queda Pero simplemente un poquito la brocha por aquí Para dar un poco de oscuridad Así se nota más la iluminación que hemos hecho en la parte de arriba Y simplemente hacemos la nariz un poquito más finita ¿Vale? Más delgadita Y si queremos hacer que el pómulo como que se remarque mucho más Vamos a iluminar esta zona de aquí Entonces marcamos bien lo que es el contorno que acabamos de aplicar Y simplemente iluminamos más la parte de abajo ¿Vale? Entonces voy a coger otra vez el natural Iba a mirarlo porque ya no me acuerdo Voy a coger otra vez el natural y voy a aplicar aquí una rayita Y esta vez voy a coger esta brochita que es mucho más Bueno, tampoco es mucho más fina Pero un poquito más También es de Real Techniques Que es la Stippling Brush Y simplemente vamos a intentar difuminar en el sitio ¿Vale? No os vayáis muy para arriba porque entonces el contorno no os sirve nada lo que acabamos de hacer Y ya tendría el lado izquierdo del rostro Corregido la zona de la ojera Iluminado Y aparte tendría hecho el contorno Y como veis Hay bastante diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho ¿Vale? Este lado simplemente a lo mejor se me ha quedado un poco esta iluminación Pero por lo demás No lleva ni corrección, ni iluminación, ni contorno, ni nada Y este sí Y se puede apreciar aquí un poquito lo que es la sombra Todo esto de aquí iluminado Que incluso si queremos podemos añadir un poco más de iluminación La parte de la ojera que os he dicho que no Voy a coger simplemente una pequeña cantidad Ya tendría el lado izquierdo del rostro Corregido, iluminado como os acabo de enseñar Y aparte he hecho el contorno y todo Y la verdad es que a mi personalmente me gustan los productos Porque se trabaja bastante bien Y puedes añadir capa sobre capa Y por lo menos en el rostro no noto nada pesada Entonces en ese aspecto me gusta bastante Lo que voy a hacer ahora es terminar este lado de aquí Porque evidentemente así no puedo salir a la calle Y ya nos vemos Y la verdad es que a mi personalmente me gustan mucho los correctores Porque lo que es en relación a la cobertura Es bastante buena La textura ligera que pone que tiene Es verdad, o sea se siente muy ligero en la piel Y puedes seguir añadiendo capa sobre capa Y no lo vas a notar nada pesado Entonces en ese aspecto me gusta Lo que es el resultado del rostro Me encanta y sobre todo Me ha sorprendido mucho El de Medium Base Que es el que he utilizado un poco para lo que es Remarcar las zonas del rostro Porque aunque sí que he añadido un poco de contorno Con el Lula de Benefit que siempre utilizo Pero he añadido menos cantidad de producto Simplemente lo que es un poco para sellarlo Ya que es un producto cremoso Me da miedo de que se vaya como a moverlo durante el día Pero simplemente un poco para sellarlo Y me gusta mucho el aspecto de la piel que deja Vale, yo me miro al espejo y la verdad que me gusta Porque te crea como un bronceado Bastante natural O por lo menos a mí personalmente Me gusta como queda En relación a lo que te dice Que evita meterse la zona de los pliegues No A no ser que tengáis menos pliegues Yo tampoco es que tenga muchos Pero a no ser que tengáis menos pliegues No lo evita, vale Para que un corrector Evitéis que se pueda meter ahí en esas zonas Tenéis que utilizar poros para sellar, vale Si no evidentemente Al cabo de las horas, vale Se os va a empezar a meter En estos plieguesitos de aquí Hay algunos que sí que los consiguen, vale Hay correctores que he probado Como el Pro Long Guard de MAC Que es como Se queda sentado y ahí no se mueve Pero este debe reconocer Que en ese aspecto No lo cumple Por lo demás Todo lo que Toda la información que os he mencionado antes La cumple Pero vamos De sobra Y sobre todo el tema del precio Que es bastante bueno Y bueno Como hice en el vídeo de la Iguel Os voy a dejar aquí en la cajita de información Los correctores En caso de que los estéis buscando Y no sabéis dónde comprarlos Os voy a dejar aquí en la cajita de información En ambos enlaces Y nada más Si os ha gustado el vídeo Sabéis Dadle a me gusta Suscribiros al canal Si no lo está todavía Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta luego